Música Dicen que este mundo se iba a acabar Otros dicen que cambiará Que se equivoca Azúcar y sal Dicen que a la vida hay que hacer Lo que está mandado Que hay libertad Sí, ya Azúcar y sal Dicen que lo peor está por llegar Que es para no dormir Espérate Bla, bla, bla Azúcar y sal También dicen que de aquí no se puede escapar Que todo se repite El yin y yang Ay, otra vez Azúcar y sal Te lo digo No lo tomes mal Sin motivo Azúcar y sal Dicen que lo bueno se hace esperar Que no llora, no mama Es popular No lo digo yo No Azúcar y sal Dicen que su vida se va a terminar Que si se junta con ella Se arrepentirá Es que son Azúcar y sal Tiempo de ocio Tiempo de ocio El de trabajar El paraíso Del bien y el mal Azúcar y sal Te lo digo Te lo digo No lo tomes mal Seré un motivo Azúcar y sal La, 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 la Solo dice Bla, bla, bla Bla, bla, bla Azúcar y sal Bla, bla, bla Solo dice Bla, bla, bla Bla, bla, bla Azúcar y sal Aplausos La, 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 la Aplausos Gracias.